Preguntas y respuestas, febrero, un pelín tarde, acabo de volver de Japón, vamos al lío. Voy recopilando todas las preguntas que recibo en Instagram, Facebook, Twitter, Palomas Mensajeras, Correos, Express, todo lo que llega por todos lados, e intento, digamos, filtrarlas un poco para que siempre vaya a algún tema distinto y responderla en la mejor de mis habilidades, que es que no tengo todas las respuestas ni mucho menos, así que en base a eso, let's go. Vamos a ver, Lautaro me deja tres en el grupo de Facebook, Lautaro es solo uno por persona para intentar manejar esto y que no se nos vaya a cuatro horas de vídeo, así que voy a elegir una de ellas, la próxima será para el siguiente mes. Lautaro pregunta, en base al gráfico que hice hace tiempo, lo pondré en el link, en cuanto a simplificar el cómo calcular tus calorías y hacer menús para perder grasa de forma fácil, etcétera, etcétera, primero, ella pregunta si elige su peso objetivo y lo multiplica por 24, uno de los multiplicadores que había sugerido, cómo luego va ajustando y cómo puede ver si pierde o no pierde. Vale, lo primero es, Lautaro, es las cálculos, cualquiera, cualquier cálculo, son simplemente eso, cálculos. No hay ninguno que nos dé una perfecta aproximación de cuánto vas a quemar y sea totalmente respetable. Tengo ejemplos de gente que está trabajando conmigo que deberían perder grasa en 2300 calorías según he hecho los cálculos y hasta que no lo bajamos a 1700 después de semanas y semanas y semanas de constancia y de medir el peso, la circunferencia, etcétera, no empiezan a moverse. Y es porque cada cuerpo es un mundo, hay que individualizar y hay que calcular en base a ti, a tus necesidades y luego tú tienes que ir observando poco a poco. Entonces, no hay una respuesta fija, ¿cuál es el mínimo calórico que no debo bajar? Ella pregunta si hay un mínimo, un punto de starvation, como se diría en inglés, o un punto de metabolismo roto, digamos. No lo hay, pero como decía en el vídeo de enero, si le quieres echar un vistazo, no empieces por el sótano para luego no tener sitio donde bajar o tener que estar con el taladro rompiendo para meterte en el núcleo de la tierra. Empieza por el octavo piso y va bajando poquito a poco. Entonces, si el octavo piso son 1800 calorías, 130 gramos de proteína, tres veces por semana de entrenamiento sin nada de cardio, empieza por ahí y luego puedes ir bajando pisos, pues reduciendo un puñado de carbohidratos de aquí, añadiendo a lo mejor un paseo entre semana para ir moviendo un poco más y tener un poco más de actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sótano será el hago tres días de pesas, hago tres días de cardio, como bastante menos de lo que debería, pero es que tengo un objetivo en mente y sé que es a corto plazo. Nunca lo hagas a largo plazo y ya no es solo por temas metabólicos o no, sino por temas del coco. Una dieta de pérdida de grasa, o sea, una fase de pérdida de grasa tiene que ser un principio y un final, no es algo en lo que debas vivir siempre. No debes estar pensando siempre en pérdida de grasa, pérdida de grasa, pérdida de grasa. No es sano ni es realista, ¿vale? Thank you. Vamos con John, que pregunta por Instagram. ¿Cómo debería ser la nutrición y el deporte en adolescentes? ¿Debemos contar calorías? ¿Debemos hacer pesas? Respóndela, por favor. John, no soy la mejor persona para responderlo porque, uno, no es mi oficialidad, igual que las mujeres, por ejemplo. Sergio Espinar es un crack en las mujeres y yo no voy a estar nunca a esa altura, no sé el que me ponga a estudiar sobre eso y no es ahora mismo lo que me inquieta. Entonces, con los adolescentes te digo lo mismo. Sí que hay cosas que he leído que la evidencia dice, por ejemplo, el mito de que no debes hacer pesas porque te pausa el crecimiento. Olvídate. Lo mejor, consulta a tu médico o consulta a un especialista que se centre en ello. No hay más. No tienes que hacer grandes cambios, no tienes que contar calorías, ni mucho menos. Estás creciendo, estás en un periodo de aprovechar todo lo que puedas hacer en ese momento para que sea un aprendizaje. Entonces, lo que yo haría, desde el punto de vista personal, ya no estamos en cuanto a consejo de especialista, ¿vale? Lo que yo haría es marcarme un objetivo de entrenamiento, es decir, entreno para ser mejor en X cosa, en los movimientos principales. Y voy a utilizar este rollo de aprender un poco lo que como y eso simplemente como un aprendizaje que me servirá para el futuro y a largo plazo. Simplemente. Sin contar calorías, sin empezar a necesitar perder grasa, sin necesito ganar músculos, lo que sea, da igual. Simplemente tómatelo como un aprendizaje y decir, voy a ver qué tiene esta fruta, voy a ver qué tiene un plato de pasta, voy a ver cuánto es un plato de pasta. Para que luego cuando ibas solo o estés tú por tu cuenta, no te pase lo que nos pasaba a muchos, que es, bah, si esto es 30 gramos de cereales y te estás comiendo 200. Úsalo como un aprendizaje, pero no te pongas límites, estás creciendo, tío. Gracias por la pregunta. Vamos con Francis que pregunta por Facebook. Hola, mi pregunta es qué hacer cuando tienes esos días en los que te comerías un hipopótamo. Francis habla del apetito. Dos puntos aquí, Francis. Si estás perdiendo grasa, es normal que tengas apetito. Esto de perder grasa es simple, pero no es fácil. Diferencia, ¿vale? Simple, no fácil. Entonces, póntelo más fácil eligiendo comidas que sean muy altas en nutrientes, en fibra y que sacien mucho y muy bajas en calorías. Hazte una mega ensalada al día, por ejemplo. Suele ser un consejo que siempre doy, que siempre me explico cuando quiero perder algo de grasa y me funciona de maravilla. Al mediodía tenemos tiempo a lo mejor para muy poquita comida o para comer rápidamente. Te haces una mega ensalada, en 20-25 minutos te la has zampado y te la has preparado y todo el proceso. Te sacia muchísimo. Tiene muy pocas calorías si controlas el aliño y lo que le vas poniendo. No le pongas 100 gramos de nueces pensando que son muy sanas cuando te estás añadiendo 400 calorías sin darte cuenta. Tiene un poco de sentido común y añade verduras, añade ensalada y vegetales, picotea en zanahorias en vez de estar picoteando en frutos secos otra vez o en frutas muy tropicales con mucho azúcar, etc. No es que el azúcar sea malo, es simplemente que es muy poco saciante y te va a hacer comer un poco más. Y recuerda que tu cuerpo se sacia antes por el estómago, digamos. O sea, tu cerebro tarda más tiempo en registrar que tu estómago está lleno. Con lo cual, si te has comido un plato muy rápidamente, luego vas a querer comer más aunque ya estés lleno porque no sabes que estás lleno. Entonces, come más despacio, reduce el tamaño de los platos para que parezcan más porción y aún así lo que tú piensas que es que te ibas teniendo hambre es que has visto el plato vacío. Si te pones un plato más pequeño, de repente ves el plato vacío y dices, bah, pero he comido bastante. Hay mucho factor psicológico ahí. Escribiré un blog sobre esto. Hay uno en la página web. Te pondré el link en la descripción. Tengo uno pendiente sobre esto que te va a gustar, sobre cómo ponernos nuestro entorno más fácil para perder grasa sin sufrir tanto o para ganar músculos sin tener que estar chupando chupa chups todo el día porque tengo que aumentar mis carbohidratos. Hay otra manera, ¿vale? Gracias, Francis. Torres Yatna pregunta por Facebook también. Buen día. Mi duda es, ¿el ayuno intermitente sirve en mujeres o provoca un tema de desorden hormonal? Está muy bien esta pregunta por dos puntos. Uno, creo que tenemos una obsesión como conjunto a complicar las cosas que no entiendo y es, ¿por qué nos preocupamos del entorno hormonal, de optimizar las hormonas, de la respuesta que tiene no sé qué en nuestro organismo, que si la col rizada tendrá mejor respuesta que el brócoli orgánico de universo de Platón? ¿Cuándo ni siquiera sabemos lo más básico? ¿Cuánto estamos comiendo y qué estamos comiendo? ¿Y por qué lo estamos comiendo? Bueno, ¿por qué me como cinco donuts por la tarde? Seguramente porque tu entorno está siendo favorable a eso, tienes donuts todo el rato a la tuya, tienes donuts en la cocina en vez de tener frutas o no tener nada a la vista, yo no tengo nada de comida a la vista y ahora mismo no me apetece nada. Son las cuatro de la tarde casi, no he comido, no me apetece nada. ¿Por qué? Porque no lo estoy viendo constantemente, nuestro entorno hace mucho. Entonces, volviendo a tu pregunta, tema hormonal, ¿sabes cómo se mejora el tema hormonal? Perdiendo un poco de grasa corporal y ganando masa muscular, eso es punto muy importante. Punto número dos, ayuno intermitente, ¿funciona? Sí, funciona porque limitas tus calorías inevitablemente a no ser que seas muy tozuda e intentes comer más simplemente por compensar que no has asesinado, todas esas cosillas. Funciona en ti, es lo que tienes que buscar, pruébalo, no hay nada que diga que sí o que no, sí que puede dar un poco más de estrés, de ansiedad, etc. Tienes que verlo por ti misma, pruébalo y si te va bien, pues sigue y si te va mal, no lo hagas. Muy sencillo. Muchas gracias Torres. Vamos con Patricia Rodríguez que dice, mi pregunta es si al utilizar la proteína de suero en una receta de horno, pierde propiedades o se desnaturaliza. Patricia, seré breve, es un mito como un caballo de grande. Usa la proteína para lo que quieras. Juan Fernando dice, buenos días Alberto, una duda, ¿cómo manejarías tú la distribución de tu comida entre más nutritiva y no tan nutritiva, ya teniendo en cuenta tus macros y así? Juan, creo que lo que preguntas es cómo llegar a ese 80-20 que hablan muchos, o 70-30 o 90-10 o lo que sea, ahora parece que también se va a llevar el porcentaje de comida nutritiva versus comida no nutritiva. Punto muy importante, que no haya comidas buenas o malas no significa que tengas que comer cosas que no tienen nutrición. O sea, que yo pueda comerme 800 calorías de chocolate puro o de cereales de niño, por ejemplo, de lo que sea, no significa que tenga que hacerlo. Si no te gusta, no tienes por qué hacerlo. Ahora bien, si estás dudando en cuánta cantidad debería meter sin que me pase nada, depende de ti. Depende de cuánta grasa corporal tengas, depende de tu actividad diaria, depende de si estás respetando la base principal de todo que es cuánta energía estás comiendo. Si estás en balance energético o por debajo y estás manteniendo la composición corporal favorable, mientras que no estés en alguno de los extremos de me dedico a alimentarme a base de ositos de azúcar o simplemente como pollo blanco y no como nada más, si estás en un punto intermedio, más o menos estás cubierto. Come verdura en cada comida si puedes o una macro ensalada diaria. Juega un poco con ello y luego, si te quieres comer un donut por aquí o un poco de helado después de postre o quieres disfrutar de una galleta en el Starbucks una tarde que estés trabajando allí con el café, entra perfectamente en tu dieta, entra en tus números, entra en tu día y lo importante es lo que hagas a largo plazo y en el total. Entonces, si tienes claros los básicos, no hay problema. Un link sobre los básicos lo tendrás ahí. Muy chulo. Muchas gracias Juan. Vamos a Zahid Torres que pregunta sobre la fibra. Y dice, ¿tenemos que contar nuestros macronutrientes, los carbohidratos prohibientes de la fibra o esto no tiene un impacto negativo en el total calórico diario? Buena pregunta Zahid. Y volvemos al contexto. ¿Para qué objetivo? ¿Para comer sano simplemente y tener un poco de... estar un poco atléticos? No te preocupes. Es mínima la diferencia. Para un competidor de culturismo que está a un 10% de grasa corporal y le quedan 6 semanas y tiene que optimizar hasta el último gramo por caloría que entre en su cuerpo. Puede que sí, puede que no. Yo no lo contaría. Simplemente asegúrate de tener 20 o 25 gramos o 30, entre 20 y 30 gramos de fibra diaria. Eso se consigue sin tener que contar de la manera que siempre comento. Añadiendo un buen puñado de verduras a tu plato de comida, otro puñado en la cena y un par de piezas de fruta. Una o dos por cada mil calorías, por ejemplo, mínimo. Y lo tienes hecho. Simplifícate. Simplifica la vida mucho para hacer que el éxito esté un poquito más cerca. Si es un tema de competidor y eso, hay que ir un poco más al detalle. No es el caso por lo que veo, así que... Ayer dice, quizás como un promedio de 1200 calorías diarias. Los últimos meses he subido de peso dramáticamente de 52 a 59 kilos. Como poco, pero crear déficit calórico con tan pocas calorías es no comer nada. No sé qué debo hacer y me siento perdida en cuanto manejo de la alimentación. En el deporte... Vale. Para empezar. Cuando decimos que comemos 1200 calorías, puede ser que si no tienes experiencia o si no has tenido cuidado con esto, estás realmente comiendo fácilmente 1800, 2000, si no te das cuenta. La razón por la que has subido de peso de 52 a 59 es muy probable que sea por eso. Por el desconocimiento de que estabas comiendo un poco más. Poco a poco va acumulando esas calorías en tu cuerpo y vas subiendo de peso. Eso para empezar. Segundo, lo que yo haría sería identificar dónde están mi mayor porción de calorías y por qué estoy comiendo tanto, por qué estoy comiendo eso. Olvidarte de números, olvidarte de que tu mantenimiento son 1200 o lo que sea. Empieza con una rutina de deporte que dices que tienes problemas con ello. Empieza con tres veces por semana algo que te guste y que te rete un poco, que sean movimientos sencillos, como expliqué en el vídeo de enero. Échale un vistazo y después empieza a comer según tu apetito aquello que siempre comento, que es proteína de calidad, verduras en cada comida, ajusta las porciones de carbohidratos conforme a tu movimiento y actividad. Si te mueves poquito, no te hace falta comer siempre pan, arroz, pasta. Y no es que sea eso lo que te engorda, es que simplemente es una fuente de energía. Si no estás quemando esa energía, no te hace falta. Vigila los aliños, todos los básicos se aplican a tu caso, Irma, y no te pasa nada. No estás rota, ni tienes ningún problema ultra-mega-metabólico, a no ser que un médico te diga lo contrario. Si crees que ese es el caso y has estado comiendo tus 1200 calorías porque lo sabes, porque llevas tiempo haciendo esto, porque... Lo que sea, ve al médico, verifica a ver qué pueda pasar. A lo mejor necesitas un poco de ayuda de cualquier tipo. Y luego sigue otra vez respetando esos básicos porque, sea por lo que sea, aunque sea por una condición médica, que tu metabolismo está un poquito más bajo, al final los básicos siempre están ahí. Y si sabes cuál es tu mantenimiento, solo tienes que tirar un poquito más hacia abajo para ir perdiendo un poco de grasa. Pero sobre todo, no olvides el ejercicio, el entrenamiento, como manera de mantener ese metabolismo un poco más elevado. O esas adaptaciones un poco más al día a día. O sea, si le pides a tu cuerpo que necesitas masa muscular para vivir, si le pides a tu cuerpo que quieres ser más fuerte día a día, al final tu cuerpo va a seguir creciendo en el día a día y va a pedir más energía para comer. Si no le das energía por fuentes externas, lo que hará es tirar el grasa corporal e irás cambiando un poco la composición para verte mejor y lo que quieres conseguir. Espero que ayude. Josué Champ dice, Alberto, sé que no hablas mucho de suplementos, pero espero que me puedas ayudar. ¿Afecta si tomo por más de cuatro meses creatina? Saludo desde México. Un saludo para ti, Josué. Y la creatina, la que se ve, es uno de los suplementos más investigados y más analizados de la historia. Y a día de hoy, o lo que dice el peso de la evidencia, es que no hay problema. No tienes ningún problema, no sé que seas un super responder, o sea que te afecte más de lo que se supone que la media le pasa. Si llevas cuatro meses tomándola y no has notado ningún efecto secundario, como diría mi amigo Totoro, ¿estás bien, colega? Seguimos. Mil pregunta sobre los BCAA o aminoácidos ramificados. Hay que descansar de estos suplementos. Glutamina, BCAA, vitaminas, hierro, calcio con vitamina D, etcétera, etcétera, etcétera. Mil, primero, como siempre, la pirámide. ¿Por qué estás tomando esos suplementos? BCAA, si estás comiendo suficiente proteína, básicamente no son necesarios, según... Además salió un estudio hace poquito de Brad Schoenfeld, creo que fue. En fin, no te hace falta tomar BCAA si estás tomando suficiente proteína. Lo mismo con la glutamina. Vitaminas, hierro, calcio con vitamina D, estás comiendo bien, te da bastante el sol. Pregúntatelo a ti misma antes de tomar esos suplementos y sobre todo hazte un análisis de sangre para descartar que estés, por ejemplo, tomando demasiada vitamina D o cualquier otra vitamina o lo que sea. No hace falta descansarlos si tu médico no te dice lo contrario. Me encanta el tótolo. Este es un amigo que me he traído de Japón. A ver si es poca. Seguimos. Esteban dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan cierto es esto? El reparto de macros, esta es muy buena, según el tipo de cuerpo de Shasha Fitness, que no conozco, ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Vale, Esteban pregunta si debemos comer diferentes macros según nuestro tipo de cuerpo, ectomorfo, mesomorfo, etc. No. No existe el ratio de macros perfecto y cada uno debe encontrar su forma de comer que le funcione mejor y vaya en línea de sus objetivos. Vuelve otra vez a los básicos, soy muy pesado con esto, pero hasta que no comprendamos el contexto de todo y apliquemos los básicos, no tienes que preocuparte de si siquiera eres X, Y o Z, porque no eres X, Y o Z. No tienes una etiqueta que te convierta en Esteban el gordo o Esteban el flaco o Esteban el que le encanta ganar masa muscular porque su cuerpo pone músculo en todos lados. No. Es Esteban el que ahora mismo en este momento tiene mucha grasa corporal o Esteban el que ahora mismo no tiene suficiente masa muscular o no tiene mucha masa muscular, con lo cual quieres ganar masa muscular. Cuando cambias esa mentalidad y dejas la etiqueta de soy endomorfo o soy ectomorfo o soy amorfo, cosas mágicas pasan. Así que quítate la etiqueta, no eres ni uno ni otro ni otro, simplemente tienes que respetar esos básicos, los tienes en el link en la descripción, los he repetido hasta el final, eres parte del grupo de Facebook, con lo cual sabes cuáles son. Aplícalos, come suficientes calorías para el objetivo, come suficiente proteína, come suficiente grasa para tus funciones corporales, el resto de carbohidratos y si quieres tomar X, Y o Z cosa, pruébalo y a ver cómo respondes. Gracias Esteban. Espero que ayude. Virginia Moreno pregunta ¿Qué opinas de entrenar en ayunas? Si va contigo, te funciona, no te sientes mal, te sientes bien, todas esas cosas, ya sabes. Volvemos a los básicos un poco, si va bien, va bien, pruébalo y utilízalo. A lo mejor te gustaría, si pasa mucho tiempo, no es muy importante pero puede tener algo de relevancia, si pasa mucho tiempo entre el entreno de ayunas y tu primera comida, o sea, si llevas mucho tiempo sin comer nada, a lo mejor un cacito de proteína antes de entrenar, si lo toleras, va genial, sobre todo si ganar o mantener masa muscular es tu objetivo, si no, olvídate, simplemente come algo después de entrenar, en las próximas 24 horas después de entrenar y está bien. Facundo pregunta ¿Se puede ganar masa muscular entrenando 3 veces por semana? Facundo, muy buena pregunta, algo que tocaré en un canal, gráfico muy pronto con la pirámide de Eric Helms sobre masa muscular. Por cierto, noticia rápida, es que vamos a traducir los libros de las pirámides de nutrición y entrenamiento en exclusiva en español muy pronto, estarán a finales de 2018 y seguro que ayudarán a clarificar muchas de estas preguntas, así que excited for that. Y volviendo a la pregunta, si se puede, se puede ganar masa muscular, siempre ganarás masa muscular cuando tu cuerpo reciba esos estímulos que generen las adaptaciones necesarias, me refiero. Si entrenas un par de veces por semana cada grupo muscular más o menos, puedes ir rotando de 3 días entre semana, pueden ser lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, ¿vale? Para que no sea siempre la semana igual y puedes ir haciendo un ABC, por ejemplo, un entrenamiento ABC o un split de empujar, tirar piernas. Hay un montón de opciones, depende del nivel que estés de entrenamiento ahora. Si es un nivel muy, muy básico, un 5x5 básico, te dará resultados e irás ganando masa muscular poco a poco. Al final, ganar masa muscular también es una pirámide de jerarquía, igual que la nutrición. Y el cómo periodizas el entrenamiento, cómo lo vas moviendo es uno de los más importantes. El volumen de entrenamiento, la adherencia también, que puedas hacer lo que haces, que te guste lo que haces. De nada vale el ponerte un entrenamiento de 3 días, que sean 4 horas cada entrenamiento, porque así es lo óptimo para ganar masa muscular 3 veces por semana, si no vas a poder mantenerlo. Entonces, todas esas variables entran en juego, pero sí, respuesta a la pregunta, puedes ganar perfectamente masa muscular 3 veces por semana. Claudia pregunta, ¿me podrías dar tu apreciación del Insanity? Y si lo deseo incluir en mis entrenamientos alternados con fuerza, ¿cuándo debería ser entre la semana? Si lo que quiero es definir un poco más los músculos. Buena pregunta, Claudia. Esto es algo que muchísima gente tiene en mente. Estoy haciendo entrenamiento de fuerza. Voy a hacer también 3 maratones, 4 entrenamientos de alta intensidad, 7 clases de CrossFit y un yoga de esos calentitos sudor ojo que son el secreto de Benzema y toda esta gente. No. Claudia. Básicos, básicos, básicos. Si quieres definir tus músculos, como diría nuestro amigo... No me enfoca. No, en serio. Si quieres definir tus músculos, solo tienes que generar un déficit calórico a largo plazo, medio-largo plazo, lo que tengas planeado, para ir perdiendo grasa corporal poco a poco. Entrenar no es para quemar calorías. Repito. Entrenar no es para quemar calorías. Hacer ejercicio no es entrenar. Hay un blog que voy a escribir sobre eso esta semana. Además pondré el link, lo actualizaré cuando lo saque. Y es muy sencillo, escrito por mi amigo Andy Morgan. Entrenar no es ejercicio y ejercicio no es entrenar. Hacer ejercicio puede ser perfectamente el insanity que comentas. Que es bailo, salto, muevo, no sé qué, no sé cuánto, todo esto. Te da una hora y sudo muchísimo. Vale. Entrenar es, hoy levanto esto 12 veces, mañana o pasado lo levanto 13, el siguiente 15, el siguiente etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi cuerpo va generando adaptaciones porque este movimiento o este o lo que sea es algo que requiero en mi día a día, con lo cual me hago más fuerte en ese movimiento o en ese plano, ¿vale? O en ese sentido. Igual que si entrenas para velocidad, si corres un poco más, un poco más rápido, eres un poco más ágil, explosivo, etcétera, pues serás un mejor sprinter, por ejemplo, y bajarás tu tiempo de un sprint de 100 metros. Todo eso es entrenar y simplemente a pasar el rato a ver si añado un día más de ejercicio está bien, pero no es el objetivo, no es el decir voy a ir a entrenar para quemar calorías, sino vas a hacer ejercicio porque te gusta. Entonces, si te gusta el Insanity porque te gusta, te hace sentir bien, te relajas y todo esto, hazlo, pero no lo hagas pensando en, además así quemo un poco más de calorías y voy definiendo más mis músculos porque no funciona así y seguramente la relación que tengas con el ejercicio no sea muy buena. Hazlo simplemente porque es mi meditación, me encanta para olvidarme de mi día a día o me encanta para relajarme de mi día a día, me hace ser mejor con la gente luego porque estoy más relajada, lo que sea, pero no para definir más tus músculos, ¿vale? Espero que ayuden. A ver, Giselle, ah, este es un punto muy chulo, Giselle me comentó por Facebook sobre... ¿Cómo podíamos asesorarle, pues en el grupo de Facebook, para reducir, ganar masa muscular, reducir grasa y todo eso? Pero tenía una particularidad que es que llevaba tiempo con problemas de escoliosis y se iba agravando a largo plazo. Entonces la respuesta aquí a Giselle, y quería comentarla, fue... Gracias por compartirlo y gracias a todo el grupo por intentar ayudar. A pesar de eso, es importante tener claro que no somos médicos, ni yo tampoco como administrador del grupo puedo garantizar que cualquier miembro lo sea. Entonces, no podemos ir dando consejos a todo el mundo como si supiéramos todo. Puede quedar muy bien en el principio y es uno de los principios del ego que comentaba en el vídeo anterior sobre el ego es el enemigo. Ryan Holiday tiene un libro muy bueno sobre eso y no es el ego como tal, sino es el miedo a no decir... No lo sé, porque parece que vamos a quedar más delante de la gente. Yo estoy harto de decir no lo sé. No lo sé, pero no me quedo con el no lo sé. No lo sé, vamos a buscarlo juntos. No lo sé, voy a ayudarte a encontrar una persona que sí lo sepa. No lo sé, déjame que lo investigue y luego te doy mi opinión sobre ello, pero mi opinión de haber leído sobre ello. No mi opinión de tengo 7 años de estudios, 200 pacientes y esta es la experiencia vital de todo esto y esto es lo que te va a pasar exactamente... No, no lo tengo. Con lo cual no puedo decirte esto es lo que tienes que hacer para conseguir tu escoliosis, ganar masa muscular y perder grasa. No es una pregunta como tal, pero es importante saber decir no lo sé, déjame que alguien más te ayude o déjame que te busque la mejor manera de ayudarte. ¿Vale? Solo quería dejar esa reflexión, meter esto entre pregunta y pregunta. Creo que es importante. Siguiente. Miri pregunta. ¿Existe relación entre dietas hipocalóricas o ayunos e insomnio? Miri, hay cierta relación entre comer muy pocas calorías y no poder dormir bien o comer muy pocos carbohidratos, por ejemplo, y no poder dormir bien. Esto se soluciona de varias maneras, si es comiendo un poco más o comiendo un poco más por periodos de tiempo determinados, como un break en la dieta. O comiendo carbohidratos por la noche, un poquito más de carbohidratos por la noche. Comer una ensalada, picar una fruta a media tarde y luego en la cena tener ese hueco para un plato de pasta o un bocadillo, un sándwich o algo que te... Arroz, lo que sea que te guste y que te haga la somnolencia, esa pequeña dosis de los carbohidratos que te van a ayudar a dormir por la noche si tienes ese problema. Pruébalo. No sé si llevas mucho tiempo en cuanto a hice dietas hipocalóricas, no sé cuánto tiempo ni cómo de grande es el déficit. Si llevas mucho tiempo haciendo dieta o perdiendo grasa, a lo mejor te ayuda el hacer un break de una o dos semanas, no contar nada, no estar en déficit calórico, seguir ejercitándote, pero simplemente con la dieta relajarte mucho más. Y volver otra vez a ese déficit si te hace falta para seguir perdiendo grasa, puede que solucione un poco el tema. Estúdiate y mira a ver porque puede ser también estrés, puede ser... hay muchos factores que pueden estar involucrados ahí. Mírate, obsérvate, experimenta con ti misma. Tengo una de Víctor por Instagram que me manda una captura de pantalla de una persona que dice Tú eres lo que comes, tienes que comer incluso cuando no tienes hambre, es lo más importante, tienes que comer puntual, tienes que comer consistentemente todos los días, recuerda que saltarte una comida afectará al día siguiente el entrenamiento y tu metabolismo, quieres construir más músculo, tienes que comer más comida. Esa es la cara que se me ha quedado a mí también al leerlo. ¿Seguimos todavía en el 1970? Para ganar masa muscular necesitas calorías pero no necesitas 7000 calorías. A no ser que queme 6700. Entonces sí. No pasa nada por saltarte una comida si sabes que lo que vas a comer el resto del día o la semana va a corte a tus objetivos. No tienes que comer mientras duermes para ganar masa muscular. No tienes que comer cuando no tienes hambre, aunque a veces para ganar masa muscular sí que tiene algo de razón en que no tendrás el apetito que tenías cuando estabas manteniendo o perdiendo grasa. Porque tu cuerpo no quiere cambiar. Es lo mismo que por lo que tienes hambre cuando estás perdiendo grasa. Estás perdiendo grasa y tu cuerpo te dice, oye tío, come un poco más que no estamos muriendo. Cuando estás ganando masa muscular, depende del metabolismo de cada uno, pues tendrás más calor, te hará que te muevas más, etc. Con lo cual corregirá ese superávit calórico y al final estás en un neto balance de que ni ganas ni pierdes. Para corregir eso tienes que a veces ir en contra de tus instintos y decir, bueno pues voy a comer un poco más. O simplemente comer cosas más densas en calorías que te ayuden a comer más calorías sin darte cuenta y que no te sacien tanto. Tu cuerpo de nuevo tarda mucho en registrar el cerebro si estás lleno, con lo cual si te comes un buen puñado de nueces, te acabas de meter 250 calorías sin darte cuenta que a lo mejor te hubieran llenado el estómago o te hubieran saciado de otra manera si hubieran sido verduras o el típico pollo con cuscús y no sé qué. Pues vas picoteando cosas más densas calóricamente pero siempre dentro de un límite en el que sabes perfectamente cuánto de más estás comiendo porque si no lo único que vas a conseguir es ponerte gordo y sí, ganar masa muscular pero al final el ratio de masa muscular por grasa que vas a ganar no es muy favorable y no quieres eso, quieres ganar masa muscular nada más. Así que gracias Víctor por compartir la captura, no te preocupes, a lo mejor te ayuda esto. El superávit calórico, o sea las calorías de más que debas comer a diario depende también de tu antigüedad en cuanto a... a entrenamiento. Con esto me refiero, cuanto más principiante seas, más alto puede ser ese superávit calórico porque las adaptaciones se forman de forma más fácil. Tu cuerpo, sobre todo si tienes poca grasa corporal para empezar, tu cuerpo dirigirá más de esas calorías a músculo, tejido y otras cosas que a grasa. Si eres muy avanzado, conforme vas avanzando, tienes que ir bajando el superávit calórico para mantener esa grasa a tono y no ganar demasiada grasa. Por ejemplo, si alguien lleva entrenando 5 años a un nivel bastante alto, ojo, el cuántos años lleves entrenando no significa que seas avanzado o no. Yo llevo un montón de tiempo entrenando, por ejemplo, y no soy avanzado para nada porque por X, Y o Z, pues mis números no son los de una persona avanzada. Tienes que aceptarlo y decir, soy intermedio o principiante. No pasa nada por ser principiante y estar continuamente intentando romper al siguiente nivel, siempre que sepas en qué nivel estás. Dicho esto, si estás en muy avanzado, tienes muy poca grasa corporal y quieres ir ganando músculo, es mucho más sensato tener un superávit más cortito, 100-150 calorías al día, 200, e ir monitorizando tu peso y medidas constantemente para asegurarte que el máximo de ganancia sea muscular y no de grasa. Como todo, depende de cada persona. Hay gente que puede comer como un caballo y tener 700 calorías de superávit. Su cuerpo se encarga de manejar ese superávit haciéndole que se mueva más, que queme más calorías sin darse cuenta, pero al final acaba ganando masa muscular sin casi grasa. Depende de cada uno, experimenta por ti mismo y sobre todo datos, datos, datos. Acumula datos y asegúrate de que tienes algún control sobre lo que está pasando. Esteban que pregunta, ¿en metabolismo lento? Si tengo un metabolismo muy lento, ¿cómo se almacenaría como grasa? Esteban, el concepto de metabolismo lento no es que no exista, sino que es muy distinto al que pensamos. Metabolismo lento, como tú lo dices aquí, es que tienes esa cruz y ya está. Tu etiqueta, tú tienes tu código de barras de metabolismo lento, no hay nada que hacer, chaval. Todo lo que comas, a la lorza. No. Puedes influenciar a esto haciendo entrenamiento con fuerza, ganando masa muscular, comiendo de forma adecuada, manteniendo tu subidientemente hidratado, durmiendo suficiente. Hay un montón de factores. En Instagram he compartido un montón de básicos de este tipo. Échale un vistazo y sobre todo, no, lo que comes no se va a almacenar como grasa porque tengas un metabolismo lento. Si estás ganando grasa es que estás comiendo demasiado. No hay más. Y seguimos con Mache Llerenas del grupo de Facebook que dice Hola, a lo mejor soy un poco tonta la pregunta, pero no sé, no hay ninguna pregunta tonta, Mache. ¿Son lo mismo las cápsulas de aceite de salmón que las de omega 3? Gracias de antemano y buen día. Muy sencillo. Siempre que busques un suplemento de omega 3, fíjate en la concentración de DHA y EPA, ¿vale? Son los ácidos omega 3 que tiene. Si te dice que tienen 3 gramos de omega 3, por ejemplo, imagínate que una cápsula dice que tiene 3 gramos de aceite, ¿vale? Pero luego la concentración de DHA y EPA es de 0,75. Not so good. Pero si otra te dice que tiene 3 gramos de aceite y son 2,9 gramos de DHA y EPA, perfecta. Esa es. Tienes que fijarte en la calidad del suplemento y no en si uno es otro o lo que sea. Obviamente, esto es suponiendo que no puedes comer pescado graso o que no comes, no te gusta o que simplemente necesitas suplementar con omega 3 porque te lo ha dicho tu médico o lo que sea. No porque creas que el omega 3 es la panacea para algo, que no lo es. Entonces, teniendo esto en cuenta, una página muy chula que dejaré en el link es labdoor.com, que son independientes, comparan un montón de marcas de suplementos y te dicen la composición que tiene cada uno, minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Para que puedas tomar la decisión por ti misma. Muchas gracias. Vamos con Marco Antonio Valencia. Mi duda es la siguiente. Leí que para que tu metabolismo no se ralentice, debes incluir un rifi. Marco, gracias por la pregunta. El metabolismo siempre bajará un poco, siempre, perdona, siempre se adaptará a las calorías que estés comiendo y a la actividad que estés haciendo. Y no hay mucho que podamos hacer ahí. Si vas a largo plazo, si vas a hacer una dieta de 12-20 semanas para perder, 12-16-20 semanas para perder grasa, a lo mejor te convendría hacer un break. Sí, puede ser un refit, puede ser un break, hay mismas maneras de llamarlo. En el que comes un poco más durante una o dos semanas, subes un poco las calorías a eso para corregir esas adaptaciones. Y sobre todo a nivel psicológico más que fisiológico. El no estar continuamente a dieta y el restringido que puede machacarte en cuanto a adherencia, a sentirte bien, a vivir la vida en general. Que muchas veces nos obsesionamos con que la vida es el fitness y es al revés. El fitness te aporta la vida, no debería ocuparte todo. Entonces, refit o no refit, depende de ti. Como siempre, acumula datos, tómate esas medidas, tómate ese peso medio, semanal. Y cuando veas que te estás estancando y que no hay manera de mover la aguja, a lo mejor es cuando entra en juego un pequeño descanso, no te obsesiones y poco a poco. Andrés pregunta, buenos días Alberto. Te quería preguntar por los descansos entre series y repeticiones, así como el número de series y repeticiones óptimas o adecuadas según el objetivo. En internet viene todo diferente. Andrés, como comentaba antes, mi colega Eric Helms lo borda en una explicación que tiene en unas videoseries de 15 minutos más o menos, en el que explica en qué lugar de la jerarquía se encuentra lo que preguntas. Por ejemplo, el descanso entre series o el número de series y repeticiones. Vete más atrás y piensa en el volumen total de entrenamiento. Por ejemplo, si el volumen total de entrenamiento es igual, va a haber mucha, muy poca diferencia, perdona, entre el descanso que te tomes y el número de series. Lo único, y esto lo comprueba perfectamente en un estudio Brad Schoenfeld, es que sí, puedes conseguir el mismo resultado de entrenamiento entrenando muy muy ligero y muchas repeticiones, por ejemplo, y no es para quemar grasa, como es uno de los mitos que se escuchan, pero también puedes conseguir el mismo resultado entrenando un poco más pesado y menos repeticiones. El problema es que la persona que esté entrenando muchas repeticiones y muy muy ligero, aunque pueda igualar el volumen de entrenamiento de la persona que entrena un poco más pesado y con volumen y con sets, menos sets, perdona, Al final, la capacidad de recuperación de la persona que está yéndose al extremo de entrenar muy poco pesado y con muchas repeticiones será menor por mil millones de cosas. O sea, el dolor de entrenar en altas repeticiones, las agujetas que pueden tener al día siguiente, el factor psicológico de que cada entrenamiento tenga que ser una... dejarme los piños ahí, hay un montón de factores y no tiene nada que ver con el número óptimo de repeticiones, de sets, de descansos, de lo que sea. Una regla a seguir de oro es créate un objetivo de progresión y descansa lo que necesites para conseguir el siguiente set. Eso no significa que descanses 20 minutos entre sets, pero significa que si estás haciendo peso muerto, estás haciendo 140 kilos, por ejemplo, y en el segundo set vas a hacerlo y todavía sigues fatigado, date un minuto más o dos porque no pasa absolutamente nada, no vas a quemar más calorías ni vas a estar engañando a tus músculos como se suele ir por ahí, sino que simplemente estás descansando porque tu objetivo es ser mejor, es tener más fuerza, es hacer ese set de 140 en el segundo, 140 al tercero para descansar y al siguiente entrenamiento ir a por esos 145 kilos, por ejemplo, si esa fuera tu progresión. Ese cambio de mente te puede abrir los ojos mucho, así que echar un vistazo al vídeo de Eric, y si no, espera a nuestro libro que saldrá a finales de este año. Gracias Andrés. Valen Gongu pregunta ¿Para el aumento de masa muscular los días de rutinas con pesas sería recomendable dieta hipercadórica y los días de cardio o HIIT en déficit y normocadórica? ¿Descompensaría mucho y debería ser hipercalónica todos los días durante una temporada? ¿Alguna otra recomendación de cómo hacerlo? Gracias. Vale, Valen, por si no ha quedado la pregunta, si deberíamos rotar los macros o las calorías, en este caso, en cuanto a los días de entrenamiento y los días de descanso. Al final, lo que hagamos a largo plazo, semana, mes, etc., es lo que dictará si ganamos masa muscular, si perdemos grasa o si nos mantenemos, con lo cual puedes comer, si tu objetivo son 10.000 calorías o 20.000 calorías a la semana, puedes repartirlas como quieras. Entonces, psicológicamente, puede ser de ayuda el tener más carbohidratos disponibles el día de entrenamiento porque, lógicamente, tendrán más hambre, aunque puede que no sea el caso. Todo depende de ti. Mi recomendación, yo he visto a mucha gente funcionarle muy bien, ojo, esto es experiencia personal total, no es evidencia ni es nada de nada, es pura y dura experiencia. El acercamiento que Andy y Martin Bergkamp tenían de comer un poco menos de carbohidratos los días que no entrenas y comer un poco más de carbohidratos, o sea, o meter esos carbohidratos en los días que entrenas. Fisiológicamente, no tienen una mínima recuperación, a lo mejor, de glucógeno muscular un poco más rápida, pero no es el caso, no tiene nada que ver. Pero psicológicamente te da ese poder de decir, tengo más hambre, a lo mejor te gusta cenar más grande los días que entrenas, no lo sé, pero te ayuda a ese patrón de, me lo he currado, me lo estoy currando, tengo que darle un poco al cuerpo lo que necesita. Al final, lo que importa es lo que hagas al final de la semana o a largo plazo, durante un tiempo y con constancia. Así que, elige lo que más adherencia vaya a promover en ti, si ves que rotar calorías entre uno y otro día te genera estrés o te hace tener que estar planificando comidas demasiado, olvídate de ello, come siempre lo mismo. La diferencia va a ser marginal, mínima. Un saludo, Mario. Vamos con la última pregunta, Don Drino, desde Cabo Verde, este tío me encanta, siempre ahí soleado, gracias Don. Toca que te mojes, pregunta personal. ¿Eres miembro de Unicorn Magic Coffee de Jordan Syatt? Parece un proyecto interesante. No, no soy miembro del proyecto, desafortunadamente, me encanta lo que hace Jordan. Un saludo, Jordan, si lo ves, lo dudo. Pero me encanta, me encanta lo que hace. Don Drino se refiere al producto que está haciendo mi compañero Jordan, que realmente si vieras el trasfondo que tiene y es, mucha gente piensa, va a sacar dinero con esto, sí, va a sacar dinero con esto, pero está generando un patrón de olvídate de snake oil y de suplementos y de cosas mágicas en la industria y de tómate la pastilla que va a hacer que gane 70 kilos de músculo en los próximos años, que es brutal. Así que todo mi apoyo y, cómo no, sangre de unicornio, tío, cómo no voy a apoyarlo. Un saludo, Don Drino, un abrazo por ahí, muchísimas gracias a todos los que me habéis preguntado algo y, como siempre, grupo de Facebook, preguntas, una vez al mes, las acumularé todas y en este vídeo, un beso. Thank you.